La Facultad de Arquitectura La Facultad de Arquitectura invita a sus profesores y directores de grupos de investigación a participar de la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021. Está abierta la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SNCTI 2021. Esta convocatoria busca contar con información actualizada de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y los investigadores del país, sus actividades, los resultados logrados para generar conocimientos sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades que tienen integradas este sistema. Es una convocatoria que cierra en octubre del 2021 y para la Facultad de Arquitectura es sumamente importante su participación porque esto nos da un reconocimiento hacia la investigación y todos los procesos que se dirigen de allí. Al interior de la Dirección de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura, se está estructurando un proceso de adopción de estrategias para gestionar la investigación, el conocimiento y el implementar diferentes herramientas que promuevan a la categorización de los investigadores, concienciar las actividades investigativas que contribuyen a la transformación social y el relacionamiento con el sector externo. En tal sentido, la valoración que hacen MinCiencias en la investigación conlleva una serie de beneficios para la comunidad reconocida y categorizada en su campo de acción. Tales beneficios son, el primero, acceso a recursos de financiación. Ser un grupo de investigación reconocido por MinCiencias es un requisito para participar en las convocatorias realizadas por esta entidad para financiación de actividades de ciencia, tecnología e innovación. El segundo, procesos de acreditación de alta calidad. Este es uno de los indicadores de evaluación de los procesos de acreditación ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Por lo tanto, los grupos reconocidos y los investigadores reconocidos ante MinCiencias juegan un papel muy importante en estos procesos. Por último, se encuentra el reconocimiento nacional e internacional, por lo que un grupo de investigación reconocido y clasificado por MinCiencias tiene un respaldo que facilitará el relacionamiento con otras estructuras investigativas nacionales e internacionales y lo cual le permite insertarse en nuevas redes de investigación. En la Facultad de Arquitectura actualmente se tienen 13 grupos de investigación, 5 de ellos se encuentran clasificados en MinCiencias. En la Escuela de Arquitectura se cuenta con el grupo de estudios en Arquitectura y Urbanística y el grupo de MAT, ambos clasificados, y el grupo colaboratorio de Arquitectura y Arte, Colocar, Pumasa, y el grupo transepto, Arquitectura sin Fronteras, ambos en proceso de clasificación. En la Escuela de Construcción tenemos el grupo de investigación en Construcción, clasificado en MinCiencias, y el grupo de rehabilitación de estructuras de acero, hormigón y compuestas, y el grupo de materiales, ambos en proceso de clasificación. En la Escuela de Artes se cuenta con el grupo de investigación en Artes, proceso de clasificación, y en la Escuela de Medios de Representación tenemos el grupo SIC y Territorio, y el grupo Interface, ambos en proceso de clasificación. En la Escuela del Hábitat se cuenta con el grupo de investigación de la Escuela del Hábitat, CEJA, reconocido y clasificado, y el grupo Pensar Ciudad, Tecnologías del Hábitat, actualmente en proceso de clasificación. Por último, en la Escuela de Planesión Urbano-Regional tenemos el grupo Dinámicas Urbanas y Regionales, clasificado en A. Finalmente se invita a la comunidad académica de la Facultad de Arquitectura, tanto a los estudiantes de pregrado y posgrado, como a los docentes, que están vinculados a los grupos de investigación, a que actualicen su sede de la C. Es importante para los directores de los grupos de investigación contar con un CBLAC actualizado de los integrantes que estén vinculados a cada uno de los grupos. Esto constituye el ensumo más importante para hacer una buena evaluación de los grupos ante mis ciencias y que puedan quedar clasificados. La Facultad cuenta con unos instructivos con los cuales usted puede desarrollar de forma personal la actualización de su CBLAC. De igual manera, si tiene algunas dudas en ese proceso de actualización, es importante que se comunique con la Dirección de Investigación y Extensión para que pueda llevar a cabo todo este proceso. Gracias. 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 Gracias.